Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! En junio de 2018, Adobe culminaba la compra de Magento, una solución open source para comercio electrónico. La operación se cuantificaba en unos 1.680 millones de dólares, lo que venía a ser unos 1.400 millones de euros, y evidentemente generó muchísimo revuelo en el ecosistema del comercio electrónico y del retail. Debido a esto, en su momento, en ese verano de 2018, desde Brainsims publicamos un informe conteniendo las opiniones de 40 profesionales del mundo del e-commerce en España que planteaban puntos positivos y algunas dudas incógnitas acerca de este movimiento. En este informe, que os enlazo desde las notas del podcast, yo mismo planteaba mi opinión desde cuatro ejes. Estos ejes eran los siguientes. Por un lado, este movimiento suponía un nórdago hacia lo Enterprise por parte de Magento. Magento llevaba años tratando de potenciar este segmento, y a pesar de contar con el reconocimiento de Gartner y muchas grandes referencias, sí que se habían producido demasiados bandazos a nivel estratégico, que hacían que la apuesta no cuajara del todo. Adobe se presentaba como el compañero ideal para llevar a Magento a este segmento. También permitía a Adobe entrar en un vertical que llevaba tiempo persiguiendo, que viene a ser el e-commerce y el retail. Y además complementar con este producto el resto de su oferta, de sus soluciones, como pueda ser el Marketing Cloud. Después de las compras de Hybris por parte de SAP y de Demandware por parte de Salesforce, tampoco hubiera demasiadas más opciones en el mercado, o al menos no había muchas opciones que tuvieran una cuota de mercado representativa y un producto de la altura de lo que venía siendo Magento. También suponía la verdadera profesionalización de Magento, que había sido relativamente maltratado por eBay y después se vio forzada a crecer muy rápidamente y de forma poco ordenada bajo el control de Permira, desatendiendo en ocasiones al ecosistema de partners que son tan importantes en un producto open source como pueda ser Magento. Y por último, la operación tenía desde un punto de vista muy objetivo, tenía muchísimo sentido en un mercado que lleva unos añitos concentrándose a todos los niveles. Tenemos concentración tanto de players, de gente que está vendiendo, como de soluciones tecnológicas, ya que este mercado ha entrado en un punto de madurez donde ya empieza a tener sentido concentrar y hacer players más grandes que tengan más capacidad para el crecimiento. Cuando analizábamos las opiniones de los 40 profesionales que formaron parte de este informe, las principales preocupaciones en este momento respondían a las siguientes palabras clave. Open source, cloud, versión 2, soluciones, y experiencia. Un poquito más de un año después de este momento, tenemos la oportunidad de analizar cómo se ha integrado Magento dentro de Adobe y cómo se le encaje dentro de un conjunto de soluciones para negocios digitales que no ha parado de crecer con la integración, entre otras cosas, de Marketo dentro de las soluciones de Adobe. Y bueno, tenemos hoy la suerte de que para revisar este añito de Magento dentro de Adobe, pues podemos contar hoy y tenemos el lujo de estar hoy con Julián Cañadas, que es country leader ibérica en Adobe, e Ignacio Riesco, que es CEO de Interactive 4 y organizador de Midmagento España. Con ellos vamos a responder algunas de las cuestiones que se planteaban en su día acerca de esta adquisición. También hablaremos del presente y futuro de Magento dentro de Adobe, un poquito también de Adobe para comprender un poquito mejor cómo es esta compañía, y sobre todo hacia el final del podcast nos vamos a centrar en el evento Midmagento España 2019, que se celebra en Madrid el próximo 28 de octubre. En este evento podremos profundizar, al igual que en el presente podcast, en los planes de Adobe para Magento y también en el resto de su oferta para comercio electrónico y marketing digital. Si tienes un negocio de venta online, offline, eres una marca, o en general eres lo que llamamos un merchant, alguien que vende online, te recuerdo, si no lo sabes, que puedes entrar gratis a esta edición de Midmagento. Para ello, vete a su página web, que es meet-magento.es, meet-magento.es, y rellena el formulario que hay específico para merchants. Y así en unas horitas, un par de días como mucho, tendrás tu entrada gratuita para acceder a este evento. Y si no eres merchant, pero te interesa asistir y te interesa que nos veamos por ahí, puedes también sacar tu entrada utilizando el código descuento en digital, todo junto, y conseguirás un 20% de descuento, que nos han dejado los amigos de Midmagento para facilitar que la audiencia podáis asistir. Yo estaré por ahí, así que si alguno os animáis a ir, nos vemos por ahí. Para mí, y lo digo hacia el final del podcast, es una cita obligada, porque además este año nos va a permitir a todos los profesionales del e-commerce entender mejor cuál es la oferta final de Adobe en el mundo del e-commerce, cómo se queda Magento después de todo este movimiento. Y bueno, pues como todavía hay mucha gente utilizando Magento 1, van a entender, y que lo hablamos en el podcast, cuándo finaliza el soporte para Magento 1. Y los que no tengáis Magento 1 o Magento 2, también nos va a permitir entender cuál es el offering, cuál es el posicionamiento de Adobe dentro del mundo e-commerce ahora mismo, que siempre está bien para tomar decisiones a futuro. Antes de meternos ya en la trastienda de Magento, me presento, por si eres un recién aterrizado a este podcast. Soy José Carlos Cortizo, corte y para los amigos, y soy cofundador de Plainsyns, y colaboro en proyectos como Fotografía, e-commerce y Product Hackers. Si te gusta lo que escuchas, venga, estírate un poquito y déjanos una bonita reseña en iTunes, iVoox, o el reproductor de podcast que estés utilizando. Y también que sepas que desde nuestra página web, que es en.digital, en.digital, puedes acceder a las notas del episodio y también suscribirte a nuestra super newsletter semanal. Aprovecho para decirte que desde Fotografía e-commerce hemos lanzado una brutal guía para vender más en Instagram gracias a la fotografía. Son 71 páginas donde se cuentan muchísimos consejos, tanto estratégicos como prácticos, para que le saques el máximo partido a tu cuenta de Instagram. Te puedes descargar esta guía de forma gratuita accediendo a la siguiente URL, en.digital barra Instagram. en.digital barra Instagram. Y de ahí te redirigimos a la landing de Fotografía e-commerce desde donde te puedes descargar esta guía gratuita. Nos metemos ya de lleno en el back office de Magento y de Adobe, así que adelante entrevista. Bueno, hoy tenemos un episodio especial. Vamos a hablar mucho de Magento porque se nos viene encima el Meet Magento de este año. Imagino que la mayoría de vosotros habréis escuchado en algún momento sobre el Meet Magento. La audiencia del mundo e-commerce seguro que sí y seguro que habéis estado. Es uno de los mayores eventos e-commerce que se llevan haciendo los últimos años en España. Y para el que no, pues que lo descubra. Va a ser un día entero, 28 de octubre, Teatro Goya, Madrid, dedicado 100% al mundo magento y al mundo e-commerce. Hay muchísimas cosas. Y para tratar esto tenemos aquí al organizador, al padre de la criatura, que es Ignacio Riesco, CEO y fundador de Interactive 4, organizador de Meet Magento España y además también estabas en la Meet Magento Association, ¿verdad? Estuvimos, estuvimos. Este año ya ha cambiado un poco la organización interna, pero vamos, este año estamos encantadísimos de poder dar la bienvenida a todos otra vez en la quinta edición de este evento que empezó hace ya seis años. ¿Te acuerdas cuando lo hicimos en aquel hotel? Y ahora ya desde que hemos cogido la otra localización, el Teatro Goya, hemos crecido exponencialmente, llegando en la última edición de 2017 a unos 750 asistentes profesionales relacionados con e-commerce. El año pasado, ¿te acuerdas que nos lo hicimos? Porque nos coincidió también con el evento principal de Magento en Europa, que se hizo en Barcelona. Barcelona, ¿verdad? Sí, sí, en el Magento Live. Y nos hicieron saltar la edición de 2018, pero este año hemos tenido la suerte otra vez de ser seleccionados para organizar el evento y nada, con muchísimas ganas. Pues este año el doble de fuerte, con el doble de potencia. Ahora hablaremos del evento, porque además te has traído una persona genial para hablar un poquito de Magento. Tenemos a Julián Cañadas, que es country leader de Adobe Iberia y para que, bueno, yo creo que ya todo el mundo lo sabrá, pero hablaremos de esto. Adobe es la empresa que el año pasado, hace aproximadamente un año y poquito, compraba Magento por cerca de 1.700 millones de euros, algo así aproximadamente, ¿verdad? Y lo tenemos aquí, Julián. Muchas gracias por estar allí también con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme y hacerme partícipe de esta conversación y encantadísimo de poder dar más detalles de lo que nos viene encima, que como podéis imaginar, para nosotros poder estar partícipes en un evento donde hay una grandísima comunidad, que es la comunidad de Magento, con un engagement entre clientes, partners y, bueno, amantes del mundo e-commerce, pues es fundamental. Y Adobe, como os podéis imaginar, queremos estar ahí muy cerquita de todos. También para que sepáis un poco la importancia, me contás, Julián, antes de comenzar, que, por ejemplo, en Barcelona, toda la gente que tenéis de Adobe, la mayoría son de Magento, o sea, que es a nivel Adobe España, Magento es muy, muy relevante. Correcto. En Ibérica somos más de 130 personas ya y repartidos entre dos oficinas principales, Madrid y Barcelona, y en el caso de Barcelona, pues el gran grueso viene tras la adquisición de Magento, donde tenemos la gran suerte de contar con el equipo de ingeniería de uno de los componentes más estratégicos, que es Order Management. Así, pues es una grandísima fortuna para todo Iberia y para la región de Europa poder contar con un equipo de desarrollo en nuestra región, algo que no suele suceder en los grandes fabricantes. A mí me mola que tengáis aquí gente de desarrollo, ¿no? O sea, me mola que dices, oye, en España pasan cosas, no solo en mundos tardas, sino también en corporates como Adobe, que tienen parte del desarrollo y de la IMARC y de todo aquí metido en nuestro país. Sin duda. O sea, es una noticia fantástica que podemos contar con este equipo de desarrollo. Además, como podéis imaginar, también es una apuesta al talento, al talento nacional, donde pues ningún tipo de complejo podemos estar a la altura de los grandes y así se nos va viendo por el mundo con grandes líderes que vamos aportando. Pero en el caso nuestro inclusive, pues nos ayuda a mejorar con nuestros clientes ciertos requisitos o necesidades que tienen y, ¿por qué no?, a poner a los equipos de desarrollo de producto pues muchísimo más cerca del mercado, escuchando esos requisitos e ir incorporándolos en la medida que vayan siendo necesarios para dar cobertura y al final poder tener y seguir manteniendo la solución líder que mantenemos. Genial. Qué gusto da, qué gusto da. Las oficinas son preciosas, ¿eh? O sea, si tenéis oportunidad de pasaros hoy en Barcelona por la oficina de Adobe Magento, se respira código, se respira tecnología, se respira toqueteo, que es lo que mola. Que es lo que mola. Habrá que pasarse. A ver, yo todavía no me he pasado, pero me apunto pasar ahí a daros el coñazo. Más que invitado. Julián, siempre, y luego lo haremos con Nacho, que lo hemos tenido por el podcast, pero cubriendo al mismo agento de hace dos años y muy por encima. Pero Julián, en tu caso, cuéntanos un poco sobre tu experiencia profesional en el mundo digital. Oye, ¿desde cuando empezaste hasta ahora, por dónde has pasado y así la gente te conoce un poquito mejor? Pues fenómeno. Mira, yo tuve la suerte de comenzar mi carrera en una de las grandes compañías de software, Oracle, y a partir de ahí me permitió moverme en otras grandes compañías del entorno más digital, como era Vignet, donde adquirí pues gran experiencia en el mundo de los canales online. A partir de ahí, tras varios años, volví de nuevo a Oracle y en 2015 me incorporé al nuevo proyecto de Adobe formando parte de la nueva transformación que Adobe tenía en el mercado. Como sabéis, Adobe en estos últimos años pues se ha ido transformando y dando un gran salto en el modelo de negocio de licencias perpetuas, de paquetes de software con CDs, al mundo de suscripción, y en paralelo también habría una nueva categoría de negocio que era la categoría de marketing digital siendo un referente y un líder dentro de esta categoría. Desde este 2015 hasta fecha de hoy en Adobe Ibérica la verdad es que hemos crecido muchísimo donde hemos sumado la adquisición de Magento pero también otras adquisiciones como Marketo que nos permite entrar también dentro del área de marketing automation y en esa categoría de business to business. Poder indicar que en estos últimos años pues nos hemos convertido en un referente y en líder en soluciones de marketing digital y las grandes compañías tanto en banca como en medios en retail o travel bueno, seleccionan la plataforma de Adobe en cada uno de sus componentes ya que les permite pues tener una gestión mucho más unificada de todo el journey que el cliente a día de hoy está haciendo tanto en el entorno digital como en el entorno físico es que para Adobe aquí no tenemos no diferenciamos entre digital o físico tenemos clientes y lo que nos gusta es conocer qué es lo que están haciendo para asegurarnos que luego les ofrecemos ese mejor producto ese mejor servicio en la siguiente interacción y bueno les ayudamos a delitar las experiencias que las compañías quieren trasladar a sus clientes siendo este nuestro mantra el poder también transformar el mundo a través de las experiencias digitales muy interesante y yo creo que si Adobe es como un ejemplo de transformación de empresa lo has dicho tú todo lo que tenemos en la casa hace 10 años estábamos situados vendiendo Photoshop con licencias y como muy rápidamente de forma progresiva en los últimos años has transformado un modelo de suscripción y con una pata súper fuerte en el enterprise con las soluciones de marketing cloud ¿cómo has vivido tú que habrá vivido parte de esta transformación? luego profundo y cerremos en otras cosas pero es que me parece tan acojonante hablando rápido que una empresa tan grande sea sido capaz de transformar su modelo de negocio porque no es que transforme el producto transformas el modelo de negocio de una forma casi sin hacer ruido sin que haya problema todo tan fluido que seguro que haya aprendizajes y experiencias interesantes hay una historia que es espectacular y animo a todos a poder leer muchísimo más podéis encontrar en foros o grandísimas notas de prensa donde detallan cuál ha sido el journey de la compañía todo comienza con la llegada del actual CEO Santanu Narayen y en 2008 tiene como objetivo transformar la compañía fijaros en 2008 la transformación y el resultado no se empieza a ver o no se empieza a planificar y a planificar a ejecutar hasta 2011 con los primeros test en el mercado australiano pero en ese 2008 con la llegada a la dirección pues Santanu lanzó la pregunta pues la pregunta del millón a todo el board y todo pasaba por si realmente Adobe conocía a sus clientes en el 2008 como os podéis imaginar pues algunos respondieron sí pero la realidad es que no era así nosotros éramos un brick and mortar lo que estábamos vendiendo eran cajas con CDs con software y lo estábamos distribuyendo a través de grandes superficies principalmente y bueno inclusive nuestro negocio digital o a través de nuestra web era muy residual con ello no conocíamos a nuestro cliente tampoco conocíamos muy bien cómo utilizaban el software ni conocíamos cuáles eran los grandes requisitos que tenían detrás a no ser que hicieras una investigación de mercado a pie de calle esto fue el detonante que llevó a Adobe a plantearse a modificar directamente pues su modelo de negocio a llevarlo de unas licencias on premise unas licencias perpetuas unas licencias en nube y a un modelo de negocio puro de suscripción en 2011 empieza este nuevo este testeo en Australia como decía anteriormente y en 2012 pues ya se hace extensivo viendo el éxito al resto del mundo como en toda transformación pues exige ciertas modificaciones en la propia organización y la compañía pues tuvo que adaptarse también ya no tenía negocio logístico o dejaba esa operativa logística de esa distribución a través de las grandes superficies y movía todo a la nube y movía todo a un modelo de suscripción donde hace en 2012 pues aproximadamente el modelo de suscripción no representaba ni un 2-3% hoy representa el 99% del revenue que entra dentro de la compañía y eso significa que ha habido una transformación completa y global de igual forma también hemos movido todo nuestro negocio de consumer and business el negocio pues ha sido al usuario final al creativo al independiente que puede perfectamente suscribirse a nuestras licencias al uso de nuestras licencias directamente a través de la web en 2012 estábamos hablando de no más de 200 millones de dólares a nivel global y cuando nos venimos a 2018 pues están superando varios billones de dólares en facturación es la leche o sea yo conozco mucho el mundo de fotos y demás Nacho lo sabe porque a mí que tiene un estudio de fotos y claro ahora es todo licencias y joe es que es choca y entre otras cosas también porque ahora es muy fácil decir ahora es todo suscripción lo compramos todos ahora pero en 2008 2011 yo creo que pocos de aquí hubiéramos pensado que todo iba a ser suscripciones a día de hoy y más pues estamos hablando de software complejos correcto yo creo que es un paso que fue un paso básico necesario de hecho Adobe fue la primera gran compañía con un histórico en software y en una transacción muy tradicional de software llevarlo directamente a la nube a partir de ahí otras grandes compañías han seguido su modelo y lo han seguido de forma exitosa pero también lo que nos ha permitido es poner a disposición de absolutamente cualquier individuo de nuestro planeta el software para que de una forma relativamente asequible en costes pues pueda tener acceso y al final pueda contar una historia a través del uso de las tecnologías de Adobe Chapo Chapo vamos un ratito con Nacho también para que le conozcáis seguramente todos los que seáis mundo e-commerce tiene que verse una Interactive 4 yo cuando hablo con gente del mundo más gente todo el mundo os conoce os tienen como referencia pero bueno para la gente de la audiencia que nos conozca cuéntanos un poco tu historia que también mola hasta llegar a Interactive y qué es Interactive cómo habéis crecido y cómo estáis ahora bueno pues Interactive como bien sabes y nos hemos rozado ya durante muchos años desde hace ya el año que viene hacemos 10 años ya nace como fruto un poco de Juan Alcántara mi socio y yo que salimos de otra compañía que nos dedicábamos a hacer de todo hacíamos principalmente hacíamos eventos y explotación de patrocinios y también teníamos una pata digital muy importante y tocamos Magento pues ya hace pues 10 años y pico y nos encantó la tecnología y decidimos pues montar una empresa que se dedicara solamente a servicios profesionales relacionados con e-commerce y basados principalmente en esta plataforma open source que nos enamoró hicimos proyectillos en aquella época pues como pues como truco no sé si te acuerdas de aquella marca como el ganso también y que nos permitió ponernos un poquito a la vanguardia de un poco de esta tecnología aquí en España conjuntamente con otros amigos que de otras agencias también aquí en Madrid te acuerdas de Hidral y bueno también empezaron aquellos chicos de Valencia que son amigos nuestros también como los Onestic y demás y empezamos a darle cañas todo el Magento aquí en España cogiendo empezando a coger clientes importantes pues bueno llevamos ya llevamos ya cinco oficinas diferentes hemos pasado por diferentes etapas clientes y sobre todo relaciones y ahora mismo estamos en un momento en el cual pues tenemos una oficina muy potente en Barcelona que nos ha permitido afianzar los servicios y relaciones que tenemos allí y estamos saliendo ahora mismo otro punto en Zaragoza y bueno como todos conocéis la oficina que tenemos aquí en Las Rozas en Madrid donde estamos el gran grueso sobre todo de producción y desarrollo actualmente estamos todo basándolo en un nuevo producto empaquetado vitaminado de e-commerce basado en Magento que nosotros llamamos óptimo donde lo que hacemos es hacer implantaciones con un producto mínimo viable muy rápidas con muy bajo riesgo y haciéndole entender al cliente en un periodo anterior de análisis un poco cuáles son las diferencias entre lo que ellos quieren y lo que tiene nuestro producto entonces somos siempre hemos tenido en nuestro sector un problema de indefinición de proyecto en las etapas tempranas que hace que al final cuando haces la entrega o cuando se llega a una etapa de delivery haya mucha fricción porque la expectativa es muy diferente tú sabes muy bien que en un proyecto de comercio electrónico en una misma compañía en dos países diferentes no tiene nada que ver cómo gestionas la mercancía cómo gestionas los clientes cómo gestionas las adquisiciones todo completamente diferente aunque vendan el mismo producto incluso se llaman de la misma manera incluso la propia cultura en diferentes países hacen que el propio el propio comercio electrónico el propio proyecto de tienda online sea completamente diferente para nosotros esa fase inicial es muy importante ahora y nos hemos armado muy bien para poder minimizar los riesgos que conlleva la definición del proyecto en estas etapas iniciales y lo que hacemos es que luego soltamos un poco lo que como aquel dice soltamos la manta y se desenrolla y podemos empezar a trabajar de una manera un poco más estable y haciendo entregas más progresivas y que se adaptan un poco más a la expectativa del cliente y la verdad es que nos va muy bien hemos ampliado mucho nuestros servicios en B2B creemos que el B2B para nosotros es un mercado muy potente y fundamental tenemos clientes gordos en B2B y nada principalmente buscamos un cambio en los últimos seis meses estamos incorporando perfiles para internacionalizar un poco más la compañía no con acuérdate con aquella compra que hicimos de la compañía en Nueva York sino lo estamos haciendo de una manera un poco más desde dentro hacia afuera no cogiendo algo de fuera para traerlo hacia adentro y para poder captar más cliente internacional y lo estamos consiguiendo ya estamos con algún cliente suizo con algún cliente inglés desarrollando aquí en España y dando servicios profesionales a otros países pues mucho más armados en este sentido y principalmente pues estamos muy contentos de la nueva incorporación de Adobe a nuestra nuestra familia creemos que el apoyo de Adobe en este caso con la compra de Magento a nosotros nos ha venido espectacularmente bien creemos que incluso Magento se está profesionalizando a otros niveles que anteriormente no les permitía pues porque aparte de no tener el músculo que tiene ahora mismo Magento con la incorporación de Adobe a nivel estructural nosotros hemos notado muchísimos cambios si tú sabes a nosotros nos han llamado como si fuésemos Magento aquí en España y durante mucho tiempo no hemos tenido ni country manager ni hemos tenido personal dedicado por parte de Magento para dar soporte de esos quería preguntar antes de hablar de mi Magento es a los dos cada uno es de su lado por un lado para vosotros Nacho Interactive ¿cómo es? a vosotros al final si es una agencia que ha crecido a ser muy grande basándose en un software open source como es Magento y con el apoyo de Magento ¿cómo se consigue? ¿qué tiene que hacer? ¿o qué habéis recibido de Magento y dónde lo habéis visto todo el valor para poder llegar hasta ahí? porque la apuesta inicial desde un punto de vista objetivo es muy compleja es decir oye aquí hay un software que es open source de una compañía pues que en su día tampoco se conocía tanto ¿qué valor le visteis? ¿cómo ha sido todo ese camino que ha podido haber recibido y cómo se puede crear un negocio de este tipo un negocio de consultoría sobre un producto open source y luego a ti Julián te preguntaré al revés ¿qué os apoya? lo haré luego la pregunta pero ¿cómo os habéis apoyado hasta ahora en las agencias? porque sí que es verdad por ejemplo que en España se conoce mucho más gente yo creo que en gran medida gracias al trabajo que habéis hecho Interactive 4 Honestik, Hydral y 200 agencias no tantas For You también For You que habéis hecho cosas muy bien y que bueno habéis creado dentro habéis hecho un montón de cosas empezamos por ti Nacho ¿cómo coges Magento en su día? ¿qué te dio? ¿cómo se ha apoyado en todo este camino? Mira, me hace mucha ilusión que me hagas esta pregunta porque además he escrito un artículo hace 10 días sobre ello que me publican en un nuevo formato que ha sacado la asociación que se llama Magecine y yo no tengo nada más que dar gracias a Magento más que nada porque llevo dando de comer a mis hijos desde que nacieron gracias a esta tecnología y yo descubrí el open source un poco de manera tardía para mí tardía porque el open source es un movimiento que lleva mucho más mucho más mucho más de los 12 13 años que yo lo conozco y de repente me enamoré de ello me enamoré totalmente y me enamoré viendo la posibilidad de poder modificar un producto troncal adaptándolo a tus clientes las necesidades que tienen tus clientes y además con la posibilidad de compartir con un tercero o con terceros todas esas modificaciones para que puedan ser incluso adaptadas a otros clientes y que el propio producto se vaya mejorando de una manera abierta yo me enamoré de ello nosotros fuimos a un evento en Ibiza que era el Magento Developers Paradise y yo encontré allí mentes brillantes mentes que tenían las mismas inquietudes que nosotros que tenían un producto con el cual se podían hacer transacciones que juntaban un cliente con un catálogo con una forma de pago con una forma de envío de una manera estándar para poder generar transacciones y todo lo que conllevaba detrás hasta que el producto o el servicio se daba o que el producto llegaba a casa y todos tenían las mismas inquietudes y en un espacio y en un entorno que además favorecía muchísimo el networking más que nada porque la cerveza era completamente incluida en el precio ¿sabes? Y Ibiza es un buen sitio Ayuda ayuda mucho y la verdad es que ahora de esos eventos ahora mismo tengo compañeros pues que son CEOs de compañía como yo o gente que está dentro de Adobe porque ha ido cambiando un poco su rol dentro de la compañía hasta ser por ejemplo el director de ingeniería de Adobe como Max que lo veremos también en el mismo Magento entonces nosotros decidimos ir a más eventos de Magento porque nosotros teníamos sed de ese conocimiento de poder seguir relacionándonos con esas mentes brillantes que estaban desarrollando o aportando a un producto open source día a día para poderlo mejorar entre todos todo esto culminó acuérdate con la primera edición del mismo Magento que yo creo que en cuanto a line-up a perfiles de personas que estaban extranjeras hablando en una primera edición yo creo que nos ha vuelto a repetir ¿no? desde pues desde Vinay Cup pasando por Ben Marks que ni siquiera trabajaba en Magento o Seri Road que tampoco trabajaba en Adobe Magento trabajaban en diferentes empresas o tuvimos la posibilidad incluso de hablar con cuatro de los cinco creadores iniciales de Magento que estuvieron en el evento ¿no? o sea para nosotros fue pues imagínate tener a toda esa gente en un mismo sitio compartiendo con el resto de la comunidad española y hablando sobre comercio electrónico y sobre Magento en un mismo sitio durante un día ¿qué te puedo decir? para nosotros Magento significa muchas cosas no solamente el nombre del producto o el nombre de la comunidad o el nombre de la empresa que anteriormente soportaba el software luego ahora Magento ha pasado por diferentes etapas ¿no? y un poco contestando tu pregunta cuál ha sido un poco la aportación la trabajo con agencias y Adobe y demás la primera vez que Magento ha sido comprada por una empresa de software ha sido ahora anteriormente ha sido comprada por otro tipo de iniciativas ¿vale? porque Ebay no era una empresa de software una empresa de e-commerce ni Permira era una empresa de software que Permira un fondo además un fondo ¿no? de repente ha llegado Adobe una empresa de software y ha comprado un software y lo ha incorporado a su familia de productos ¿no? entonces para nosotros es muy buena noticia siempre ha habido un poco de o sea el año pasado hubo un poco como de incertidumbre en el mercado pero la gran noticia es que una empresa de software ha comprado un software ha comprado una empresa de software y además no solo el software sino toda la filosofía que hay alrededor toda la comunidad y toda la forma de trabajar open source que adoptó Magento hace dos años que nosotros nos subimos a la ola acuérdate que si bueno por ejemplo Oscar Recio lo tenés ha sido máximo contribuidor de Magento unas cuantas veces junto con Adrián también hemos tenido más de 12 desarrolladores en el top 50 hemos sido número uno mundial en el 2017 contribuyendo a Magento una empresa una empresa española viendo todas las compañías que hay a nivel mundial con empresas de 500 600 desarrolladores en Asia entonces para nosotros que Adobe esté ahí ha sido la mejor noticia que hemos podido tener desde que Adobe ha entrado hemos empezado a ver cómo se han incorporado recursos que nos están acompañando no solamente en los nuevos cambios que está introduciendo Magento en el mercado a nivel de pues toda la parte de cloud toda la parte de order management en toda la parte de formación que necesitamos tomar para todos estos nuevos servicios y sobre todo los componentes que está metiendo Adobe sino que nos están acompañando también en la venta nunca hemos tenido una vamos a decir un apoyo directo de recursos aquí en España para poder tratar con clientes todo eso lo hacíamos te puedo contar nuestros compañeros nosotros éramos la primera línea de venta con sobre y se nos exigía al mismo nivel que Inglaterra Alemania o Holanda que son países muchísimo más maduros que nosotros a nivel de e-commerce y hemos sufrido nosotros han tenido que entender un poco cuál es el mercado español han entendido que tienen que meter recursos para que ese mercado florezca porque no nos engañemos España a nivel e-commerce es una de las potencias mundiales tenemos marcas que venden internacionalmente somos una referencia a moda por ejemplo que es un pilar muy fuerte del e-commerce tenemos un mogollón de marcas interesantes en fútbol por ejemplo nuestros equipos deportivos son punta de lanza del e-commerce internacional y toda la parte de travel España es un país de travel todas las nuestras eso te puedo contar un poco más Julián cómo está el negocio del travel en España a nivel internacional nosotros manejamos en España se manejan cuentas muy muy gordas entonces ahora con el apoyo de adobe y espero que todo el mundo que venga al evento lo vea que están todos invitados veáis un poco cómo es el empaque entre magento entre adobe sobre todo y cómo el ecosistema aquí en España pues está cambiando está cambiando vamos a ir profundizando en estas cosas quería preguntarte también Julián por este lado que hemos hablado de ecosistema que ha sido yo creo una de las cosas para mí más interesantes que ha hecho Magento hasta ahora al final Nacho para que lo tengas en contexto todas las salas de las oficinas de Interactive 4 son otros partners de Magento debido a la relación que tenéis está Incho creo por ahí Adweek y alguna salita también hay con algún nombre de algún desarrollador específico hay una cosa yo cuando estuve en Las Vegas en el evento este en el Imaging también se respiraba comunidad para mí Magento además de todo ha sido una gran comunidad que aquí en España por ejemplo pues se ha llegado al mercado gracias a la comunidad ¿cómo lo habéis vivido? bueno vosotros ya lo he escogido el testigo ahora pero ¿cómo es vuestra visión de cómo ha sido el crecimiento de Magento gracias a la comunidad y cómo ahora desde Adobe vais a cuidar o qué estáis haciendo con la comunidad? pues a ver desde Adobe cuando llega Magento y empezamos todos a entender qué es lo que representa y empezamos a tener muchísimo más detalle vemos que realmente hay una comunidad que nos gusta trasladar de más de 300.000 desarrolladores a nivel global y cuando vemos cómo aterriza en los distintos países pero en la experiencia propia aquí en España la vimos primero con muchísimo respeto y admiración porque lo que han construido un grupo de varias agencias con un interés común con una creencia un sentimiento también de pertenencia y de generación de comunidad es algo es bárbaro es un fan engagement absoluto y de verdad que mi primer contacto que tuve a nivel comunidad fue el año pasado en el Magento Live de Barcelona y bueno salí encantado salí encantado como decimos alucinado flipando de verdad porque es que se sentía con todo el mundo que hablabas estaba encantado de poder haber seguido una trayectoria con 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 Magento pero una trayectoria además muy muy exitosa donde ves grandísimas grandes grupos de personas compañías agencias que han convertido el desarrollo en Magento en su forma de vida y además de una forma exitosa ayudando a otras empresas a ser pues cada vez más grandes a poder dar un beneficio a través de un negocio que es el negocio el negocio digital de e-commerce entonces respeto y admiración con lo cual pues vamos a respetar y vamos a seguir trabajando colaborando y aprovechando esa punta de lanza de absolutamente todas las agencias que hay y por ello pues recientemente incorporábamos un responsable de alianzas y canal para Magento para poder ayudar para poder estar más próximos de estas agencias y bueno con un objetivo de sumar y de poder ir trasladando también en todo momento pues como se pueden beneficiar del resto de ecosistema de Adobe también no sé si tenéis los datos por tener el contexto ¿cuántos de las grandes marcas españolas o de marcas conocidas utilizaban Magento porque al menos durante muchos años pues mogollón de marcas en España o sea Magento era como un como el por defecto no tengo una marca con determinado volumen de crecimiento me iba a Magento ¿tenéis datos de porcentaje de cuota de mercado o no sé si en transacciones en porcentaje de tiendas o algo así? yo el detalle algún número que te puedo dar de alguna investigación que hemos realizado pero hemos cuantificado más de 3.000 sites hechos en Magento en España más de 3.000 sites y aquí hay sites desarrollados en open source y sites desarrollados en enterprise y son decenas con licencia enterprise donde están las grandes marcas pero inclusive en open source también grandísimas marcas que con grandes proyectos que son auténticas referencias donde bueno pues vamos conversando vamos viendo también como esas marcas algunas de ellas pues van apostando por ir dando un salto de calidad o un salto en poder contar con ciertas especificaciones o capacidades que hoy provee Magento Enterprise y bueno moviéndose moviéndose también para poder evolucionar sobre todo estar a la altura de los requerimientos que tiene el mercado los clientes y poder ser lo suficientemente competitivos yo tengo datos tengo datos tengo datos de chascarrillos internos y sobre todo de las sabes que yo me paso de misma gente en misma gente y tiro porque me toca por ahí y siempre pues la gente de Magento pues pone algunos slides de cuota de mercado aparentemente España es el sexto país a nivel mundial en cuanto a tiendas y la cuota de mercado a nivel general en Europa es de más del 24% es una pasada es una pasada es una pasada pero además lo más importante de esa cuota de mercado es que el ciclo de vida de las tiendas desarrolladas en Magento es mucho más largo que cualquier otra tecnología que tiene un porcentaje mayor claro no me quiero meter con ninguna otra simplemente pero tiene lógica tiene lógica porque el nivel de inversión que hay que hacer inicialmente para otro tipo de tecnologías es mucho menor y son negocios un poco más volátiles o sea Magento está orientado a negocios un poco más establecidos con un entendimiento mucho mayor de cuáles son las lógicas de negocio necesarias para sacar la rentabilidad al e-commerce está claro yo muchas veces he hecho análisis lo hago continuamente oye pues sabes el número de sites pues tienes más WooCommerce tienes más Shopify tienes más PrestaShop lo que hay una realidad y lo sabemos todos aquí es cuando montas un Magento me refiero yo no monto un Magento para vender dos euros porque el coste que me supone de esfuerzo de desarrollo es una tecnología un poquito más compleja y que ya tienes que estar más maduro para integrarla entonces la gente que usa Magento es gente que vende y entonces bueno por eso comparar los números de sites es complicado porque tienes un montón de soluciones o sea yo tengo unos cuantos sites en WooCommerce que no venden nada pero están ahí entonces cuando haces un análisis son sites que cuentan pero no venden la gracia de lo que has dicho tú es 24% de cuota mercado en Europa pero es que son sites que venden por lo tanto la relevancia ya en el e-commerce en este caso europeo español y mundial es muy fuerte correcto mira de los mil de los principales mil retailers del mundo Magento está aproximadamente en 170 retailers y el segundo competidor y Magento como líder el segundo gran competidor por algo menos de la mitad toma ya es un buen número es un número que realmente expresa que Magento tiene un liderazgo B2C B2B un liderazgo en un mundo donde los merchants se están preocupando realmente por poder transformar cada una de las acciones comerciales que están haciendo y poder monetizar a través del canal digital del canal de e-commerce y bueno está hecho también para cualquier tipo de nivel de compañía lo estamos viendo con compañías más modestas pero con grandes corporaciones de hecho yo creo hace poco Gartner volvió a reconocer tercer año consecutivo Magento dentro de los líderes del cuadrante de e-commerce que bueno que también mola lo digo todo esto para el que no tenga 100% ubicado Magento es una solución open source pero está en el top de soluciones de e-commerce para gente que ya tiene un cierto desarrollo es así me gustaría que tratáramos que ha salido un poco por encima lo mismo porque es algo que ni siquiera yo tengo 100% claro las diferencias entre el community y el enterprise el community la versión open source el enterprise las licencias que tenéis que ahora tampoco tengo muy claro como las estáis vendiendo ¿cuáles son las diferencias y cuál es el modelo del enterprise para que la gente también lo pueda entender? Pues nosotros tenemos un approach muy específico a la hora de explicar a nuestros clientes cuáles son las diferencias entre cloud commerce que es un poco la parte de enterprise se llama así magento commerce y la parte de magento open source magento open source todo el mundo lo conoce es un producto que lleva mucho tiempo en el mercado ahora con la segunda versión y hablaremos un poco si quieres me gustaría que tuviéramos y tocáramos un poco la parte esta del ciclo el término del ciclo de vida de magento 1 que es el año que viene que es un tema muy importante que vamos a hablar en el mismo agento y que todo el mundo tiene que entender un poco el fin del soporte de magento el magento 1 el año que viene y que un poco cómo vamos a ayudar a todas las empresas a su paso a magento 2 o a quedarse en magento 1 de una manera un poco que tengan un respaldo pero la parte en cuanto a la parte del licenciamiento y open source nosotros lo explicamos siempre de la misma manera yo si tengo un negocio y baso mi negocio en un software y yo quiero tener un contrato con el fabricante del software quiero tenerlo quiero tenerlo porque eso me garantiza una serie de servicios y seguridad que hace que mi negocio tenga una estabilidad y una dependencia independientemente de la agencia o el partner que selecciones y eso es un poco lo que te permite principalmente el obtener la licencia que tiene más servicios que tiene más funcionalidades adicionales por supuesto que las tiene y sobre todo hay una serie de funcionalidades importantes como la parte del nuevo gestor de contenidos la parte B2B si no recuerdo mal la parte B2B también está integrada dentro de las funcionalidades que trae Enterprise y luego hay sobre todo una serie de licencias y funcionalidades adicionales con respecto a Business Intelligence tiene una capa de caché o internacional con un CDN con Fastly aparte de Business Intelligence que habéis comprado hace uno o dos años RJ Matrix es un producto Magento muy potente para poder obtener diferentes datos de diferentes source y al final hacer tus propios dashboards de BI para mí principalmente esto es lo más importante y aparte el asesoramiento y el onboarding que te hace Magento cuando obtienes una licencia de Magento Commerce con la incorporación del cloud más todavía porque te ofrece un stack completo de solución incluida el hosting dentro de la licencia que tiene una serie para todos aquellos voy a decir una cosa que a lo mejor no te gusta y es Magento Cloud lo que ha conseguido es shopificar un poco Magento ¿por qué? porque todas aquellas empresas que no se quieren encargar de la parte de hosting infraestructura que no son empresas de tecnología que pueden tener un apoyo interno de tecnología con sus departamentos pero la parte de hosting infraestructura siempre ha sido un poco quebrador cabeza siempre hay que contar con agencias muy específicas de Magento que no son las típicas del mercado de hosting no por menospreciar otro tipo de agencias o de empresas que se dedican a hacer hospedaje en internet o en la nube pública o privada o en pre-mails las características de Magento hacen que tengan necesidades específicas de cacheo la línea es muy fina entre la capa de sistemas y la capa de aplicaciones muy fina entonces Magento ha sacado algo que verdaderamente te quita ese dolor de cabeza y viene incluido un poco en la licencia tiene un stack donde incluye una serie de herramientas para los que son más tecnológicos que tampoco nos tenemos que meter ahí como New Relic Fastly y una serie de componentes que te permiten analizar el código y hacer que a nivel de performance el proyecto tenga una garantía si me permites básicamente es dar continuidad a la estrategia que tiene Adobe de llevar todos sus componentes a la cloud y dar un servicio tecnológico a sus clientes con un determinado componente donde el negocio pueda directamente controlar la aplicación y bueno la compañía que finalmente decide apostar por este tipo de software pues ponga foco en su negocio si fabrica zapatos fabrica zapatos pero no tiene por qué estar manteniendo un stack tecnológico complejo a mí me encanta yo reconozco en entry level soy muy fan de Shopify siempre recomiendo a alguien que entra a mundo e-commerce oye si no tienes dinero metete un Shopify por olvídate el negocio y según crezcas el poder crecer pero olvidándote también de esta parte tan tecnológica que no todo el mundo tiene un equipo correcto a ver nosotros desarrollamos un software aquí en Brasil es un software tecnológico e intentamos abstraernos de la capa de abajo porque no tenemos esos perfiles es que es muy normal no tener perfiles de infraestructura entonces a día de hoy ya podemos pillar un magento en cloud correcto así es ¿tenéis ya marcas de referencia que lo estén utilizando o algún caso así interesante? sí quizás puedas comentar alguno aquí en España pues se acaba de incorporar una marca muy importante de perfumes correcto ¿vale? muy 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 importante de perfumes a nivel de cloud nosotros sí tenemos más clientes clientes de educación algún nombre que puedas dar puedes decir nombres si tienes alguno que te sientas orgulloso dilo yo es que soy muy fan de decir ejemplos sobre todo si son marcas no tanto pero que molan a mí me mira para a mí hay uno que me me encanta ¿vale? me encanta porque yo creo que es el cliente de los clientes de e-commerce por referencia yo creo que el que el que tiene el negocio más interesante para mí es aquel que le vende al que más vende que es el que le vende las cajas al que más vende ese sí que vende cajas pues nosotros tenemos la suerte de estar desarrollando actualmente el e-commerce B2B para el que le provee de cajas al que más vende del mundo mundial que empieza por A venga ahí se queda ese está en 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 y y es un proyecto muy interesante porque es un proyecto además de B2B donde el resto de e-commerce a nosotros nos encanta porque complementa un poco el ecosistema que es un poco de lo que lo que nos encanta lo que nos gusta de Magento es pues toda la parte de servicios adicionales que tiene Magento que tú sabes perfectamente como venimos los dos de tener relación de complementar servicios de e-commerce pues con un componente que te permite hacer relación de productos o mejor búsqueda pues este proyecto en particular lo que hace es vender cajas y vende las cajas a e-commerce en donde tú puedes personalizar la caja personalizar incluso la posibilidad de las tintas que hacen el encintado o incluso el mullido que pones dentro para que esté el burbujeo y todo lo que lo que complementa un poco el packaging se dedica a hacer packaging para e-commerce y le vende cajas al que más vende a mí ese es el proyecto que más me gusta tengo ganas de perlo que encima como hablamos mucho de B2P últimamente me viene bien un ejemplo también en este área pero es importante aquí resaltar que la tendencia de absolutamente todos los nuevos clientes enterprise que están yendo a Magento Commerce están yendo a la nube directamente y como se integra Magento Cloud dentro de Marketing Cloud son dos clouds distintas están integrados como Magento llega y lo que hemos generado es pues una nueva familia que llamamos Adobe Commerce Cloud y Adobe Commerce Cloud está dentro de Digital Experience y integrado con lo que denominamos nuestro Adobe Experience Platform al final tecnológicamente pues hay un conjunto de APIs y de microservicios que lo que van a permitir es de una forma totalmente integrada poder llevar los datos de una aplicación a otra manteniendo máxima integridad y permitiéndonos hacer actividades en tiempo real pues que de forma automática ante una acción en e-commerce pues la herramienta de Analytics pueda lanzar un trigger y ese trigger finalmente genere una comunicación a través de nuestra herramienta de Marketing Automation o de forma totalmente integrada con nuestra herramienta de personalización y de mejora de CRO Adobe Target pues que sea esta última capa o esta última milla de presentación con el objetivo de dar el mejor producto o el mejor servicio que se quiera contratar en base a una serie de recomendaciones utilizando el propio motor de inteligencia artificial de Adobe que es Adobe Sensei y esto ya está a nivel de plataforma integrado ¿y Marketo ya lo tenéis integrado o está integrándose? De igual forma Marketo forma parte de toda la familia de Adobe Experience Cloud está dentro de la nube que llamamos Adobe Marketing Cloud para nosotros Adobe Experience Cloud es la nube que comporta o que tiene Analytics Cloud Marketing Cloud e-commerce Cloud y Advertising Cloud toda la parte de publicidad y de programática y en Marketing Cloud es donde encajamos o donde entra Marketo y también de igual forma integrándose con nuestra plataforma con el objetivo de poder consumir los recursos consumir los datos de una forma integrada pues para que esta última milla de experiencia sea en el contexto y en el momento adecuado ¿tiene toda la lógica? porque al final un gran retailer va a necesitar todas estas herramientas que estén integradas está genial y ahí yo creo que esta temática es la excusa perfecta para que todo el mundo venga al Meet Magento este año ver cómo Magento y Adobe se han incorporado y se han fusionado en servicios y vamos a ver de primera mano pues incluso alguna demo funcionando de este tipo de iniciativas yo creo que no solamente para los merchants sino también para toda la gente del sector creo que es muy interesante ver cómo dos empresas que dan servicios diferentes al final yo creo que además es una relación que es que yo creo que se ha juntado el hambre con la gana de comer o sea uno que hace con transacciones y otro que está gestionando tráfico pues al final uno hace realidad el negocio del otro y la relación es muy natural como tú bien dices Magento se incorpora a Adobe o Adobe incorpora a Magento porque ve la necesidad también de contar dentro de eso está tecnológico y de soluciones una herramienta de e-commerce que permita al final acabar cada una de esas experiencias que estamos generando en una experiencia sopable una experiencia que ejecute que monetice y que genere transacciones para la organización entonces ahí teníamos claro que debíamos de incorporar un nuevo componente y bueno pues Magento por filosofía de trabajo de compañía y también haciendo aquí mención a como Magento ha trabajado y toda la aproximación que ha tenido en Open Source que pues ahí Adobe como os podéis imaginar seguirá respetando y seguirá trabajando y seguirá una línea paralela como hace con alguno de sus productos no nos olvidemos para nosotros Open Source está además dentro de nuestro ADN lo cual no generaba ningún tipo de fricción entonces por un lado por filosofía de compañía por otro lado por ser una compañía líder y por contar a nivel de cuota de mercado y de grandes clientes lo cual nos permitía poder llevar el resto de porfolio de productos a estos clientes que utilizaban Magento y no todos tenían por qué estar utilizando el resto de componentes de Adobe y sobre todo por contar con la comunidad líder con una comunidad como decía antes de más de 300.000 desarrolladores fíjate un poco la dicotomía de mercado yo también un poco analizando internamente con mis socios cuando se hizo la adquisición dice estos tipos de Adobe que van muy al single license o sea al tema de venta de licencias en la nube todo el tema de recurrente pequeñito chiqui 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 y luego todo este tipo de servicios empresariales grandes de gran compañía super que ahora mismo la filosofía está cambiando pero también era un poco muy aspiracional nos acordamos cuando Adobe compró Omniture que es la parte de analítica que ahora está todo cambiando mucho y claro había un segmento en el medio que a lo mejor Adobe no tenía en el radar que se le estaba escapando yo creo que ahora con la incorporación de Magento ese segmento intermedio lo tienen cubierto pero incluso para hacer un upsell y relacionarlo con productos muy enterprise incluso al revés para también socializar ciertos temas que son muy difíciles de ejecutar con productos mucho más vamos a llamar caros ya está que es así que complementaban todos aquellos servicios de adquisición de Adobe con una tecnología mucho más socializada con una comunidad de atrás y con un ecosistema como es Magento entonces le ha metido también ahí en el medio y oye un poco después de lo que ha pasado en el Imaging y viendo Imaging que es el evento que se hace en Las Vegas que es un poco el evento de referencia de todos los años viendo como todos los mensajes van a que para Magento el mid market sigue siendo estratégico fundamental ahora vamos voy a hacer una batería de preguntas rápidas primero vamos a tratar de un tema y una batería de preguntas rápidas donde van algunas como estas que van a ser las dudas que cuando sucedió la compra pues mucha gente planteaba porque me gustaría resolverlas pero antes quería cerrar dos melones uno que has abierto que es el ciclo de vida Magento 1 porque esto es una de las cosas que ha preocupado mucha gente y yo por ejemplo nosotros tenemos muchos clientes todavía muchos en Magento 2 pero muchos en Magento 1 y algunos que no tienen muy claro qué tienen que hacer cuéntanos cuándo se acaba el soporte cómo cómo pasarse a Magento 2 cuándo tiene sentido lo que decías va a haber vida más allá de esto pero yo creo esto es un con la cantidad de base de gente instalada en España que sigue habiendo bastante Magento 1.9x qué pasa con toda esta gente yo voy a voy a centrarme mucho en el tema cliente vale o sea no quiero hablar de tecnología porque yo creo que uno de los problemas principales que yo le veo yo creo que el gran punto débil que tiene Magento es que tenemos que transformar Magento en una plataforma de desarrolladores en una plataforma de merchants y de negocio y eso es que yo quiero abogar y ser punta de lanza en esa iniciativa dentro de la comunidad dejarnos de hablar de frameworks de LES de knockouts y de leches y empezar a hablar verdaderamente de transacciones y de funcionalidades que tiene Magento que lleva teniendo Magento durante hace muchísimos años y que está evolucionando de una manera muy exponencial con la parte de la comunidad como por ejemplo el tema del multialmacén cosas que se pueden hacer que antes no se pueden hacer el tema multipaís multimoneda toda la parte de gestión de promociones y toda la parte de gestión de impuestos que lleva teniendo Magento desde el principio y que ahora de repente llega Shopify y dice tres o cuatro cosas se venden bien y parece que es la mega plataforma Magento lleva teniendo eso desde hace muchísimo tiempo entonces quiero centrarme mucho en el Merchant y el Merchant lo que tiene que entender es que Magento 1 es una plataforma que salió hace 10 años y esto es como los vehículos como los coches o sea la propia tecnología sobre lo cual se monta Magento 1 tiene un tiempo de vida tiene un ciclo de vida que ya acaba exacto ya acaba tú puedes seguir funcionando con ese coche pero que quieres tener un coche clásico para darte una vuelta un fin de semana o tener un coche preparado para correr un rally y llegar primero o sea la carrera del e-commerce es una carrera que o estás ahí o porque muchos detalles marcan la diferencia para que tu negocio tenga éxito entonces hay que cambiar de tecnología y hay que dar el salto a Magento 2 por un tema de seguridad principalmente ¿vale? porque se acaba el soporte en junio del 2020 se acaba el soporte ya no hay más soporte no hay más soporte del fabricante del software puede que haya otra demora puede hacer que a lo mejor haya equipos que sigan teniendo pues por volumen de negocio licencias un poco el legado de Magento 1 la última versión y que se le siga dando por supuesto que va a haber pero eso tú no puedes mantener ni siquiera para las agencias nosotros no podemos mantener dos versiones del software es imposible pero incluso en Magento 2 nosotros no podemos dar soporte de Magento 2.1 o Magento 2.2 nosotros tenemos que ya empezar a trabajar con Magento 2.3 2.3 y 2.4 y todo lo que venga siendo pragmáticos el que tenga Magento 1 tiene que ir plantándose en los próximos como muchos el próximo año dos años va a tener que emigrar sí o sí sobre lo que se basa Magento 1 es una versión de PHP que tiene lógica no quiero hablar mucho de tecnología tenemos que cambiar son movimientos naturales son movimientos naturales y ahí es donde vuelve a aparecer el nuevo concepto cloud y donde si el software lo tienes un entorno cloud un entorno sostenido te evitas estos problemas este tipo de situaciones ya no se dan pero es que esto se daba por la idiosincrasia que había en su momento entonces es más que entendible comprensible y ahora estamos aquí también para ayudar a todos nuestros clientes en esta transición conjuntamente con las agencias es importante entender por ejemplo que todos aquellos Magentos que se llevan porque Magentos hay ¿cuál es una de las principales bazas y assets que tiene Magento para lo cual la gente lo selecciona y es su capacidad de adaptación y su capacidad de ser flexible para adaptarse a las lógicas de negocio de cada uno de los clientes entonces esta gente que tiene Magento 1 que ha ido transformando su Magento y ha ido incorporándole diferencias para poder se terminan convirtiendo en pequeños monstruitos que son muy complicados en gestionar que no se pueden manejar que no se pueden gestionar también la falta de conocimiento de ciertos perfiles que han ido haciendo esas modificaciones de una manera muy ortodoxa digámoslo pues también hace que sean proyectos complejos de transformar en Magento 2 porque Magento 2 no hay un botón que tú le des y te transforme el proyecto de Magento 1 es un proyecto completamente nuevo entonces a nivel de expectativa nos tenemos que poner en un punto en el cual podamos sostener en el negocio a corto plazo con una nueva tecnología porque además tienes que tener una culpa de aprendizaje a la hora de gestionar también tu e-commerce con un back-end o con un back-office que está completamente renovado que te permite hacer muchísimas más cosas simplificar muchos clics a la hora de encontrar y buscar y seleccionar las transacciones tus productos modificarlos y demás y luego además hay otra serie de componentes que se han ido generando e incorporando a Magento 2 que en Magento 1 han quedado completamente obsoletos y no se pueden ni utilizar entonces sobre todo tener una expectativa real de lo que se necesita de lo que te ha funcionado y lo que no te ha funcionado en el Magento 2 hacerlo muy aséptico hacer un plan de incorporación de un producto mínimo viable que te permita mantener el negocio incluso darle una vuelta de tuerca e ir incorporando esas diferencias poco a poco lo que no puede ser tampoco es que tenemos que empezar a planificar desde ya pero que no llegue en mayo a lo españolito y todo el mundo quiera cambiar porque al mes siguiente se cierra la ventanilla del soporte que no sea como el GDPR venga vamos a hacer el trabajo un poquito antes yo creo que queda claro ahora voy a hacer una serie de preguntas rápidas si queréis para no comer mucho tiempo y quiero que quieguemos luego al final 5 minutos mínimo que vamos a ver en el Magento este año fenómeno había pregunta habéis sacado ya vosotros y que decía mucha gente oye con Magento se acaba el Mid Market con la compra de Adobe y esto yo mismo cuando hubo la compra me entraba el tan ¿cómo lo veis? la respuesta es no trasladaba antes que para nosotros Mid Market Small Medium Business sigue siendo estratégico importantísimo además entramos en ese segmento de lleno hay otra adquisición que es la de Marketo donde también nos proporciona una gran base instalada en el mundo de Small Medium Business y bueno seguiremos estando ahí dando soporte a esas compañías que además acompañándoles desde el principio conseguiremos que se hagan muy grandes pues ya sabemos entonces no estamos ahí apostando seguimos apostando más fuerte por el Mid Market otra pregunta similar es oye con la compra de Adobe se va el Open Source y aquí sé que aparte ha habido muchas apuestas vuestras porque es un responsable de Open Source y demás pero también por desmentir esto ¿cuál es vuestra apuesta aquí? Open Source está dentro del ADN de Adobe como sabes la lengua franca del documento digital es PDF Adobe hace ya tiempo que donó a la comunidad el motor de PDF y sobre ello construye una solución Enterprise que es Adobe Acrobat entonces sabemos de qué va esto sabemos qué es lo que hay que hacer con los entornos de comunidad sabemos qué es lo que hay que hacer con el entorno Open Source y el Open Source en Mayento está y seguirá estando ahí Perfecto desde el punto de vista de agencia ¿notáis este apoyo a la comunidad Open Source desde Adobe? Yo creo que desde que hace dos años se cambiaron los hackathons por Contribution Days el propio nombre del evento lo dice todo ¿no? y tú fíjate la primera vez que se habló de hablar a la gente de nombrar dentro del pipeline del producto cuando se hace una nueva release que se diga qué personas han hecho contribuciones en qué partes del código es una de las cosas que ya se habló en el primer mismo agento en una cena hablábamos de oye ¿por qué no a la gente que hace contribuciones que hace mejoras que hace parches de seguridad ¿por qué no se les nombra en el propio pipeline siendo un en el propio release ¿no? en la release note porque eso además a la gente le gusta un poco de meritocracia y oye ¿cómo Magento ha sido capaz de empaquetar todo eso y hacer generar puntos generar rankings dar beneficios beneficios no económicos sino beneficios un poco una serie de beneficios a la hora de recibir formación gratis de poder acceder a una serie de cursos de una manera preferencial de poder tener soporte de ciertos perfiles dentro de Magento de que incluso se nos dé un premio delante de todo el mundo en un evento como el Imagine que es lo que nos ha pasado a nosotros ese reconocimiento e incluso a nivel de listado de partners aquellos que hacemos contribuciones tenemos un sello especial tenemos un sello especial que nos distingue del resto y nos distingue del resto oye porque también dedicamos tiempo de nuestra compañía a poder hacer que este producto sea mejor es una relación simbiótica exacto y lo ha reconocido Magento y para nosotros es fundamental entonces yo creo que la relación con el open source con el tema de contribuciones con cómo los partners están apoyando este tipo de iniciativas yo creo que hace que el ecosistema sea cada vez mucho más sano otra pregunta que tenía aquí apuntada que la hacía por poner en contexto justo cuando la adquisición Andonekin esta que hicimos nosotros de 40 profesionales del e-commerce con sus dudas y decía me parece bien el movimiento pero tengo dudas sobre los costes o peajes que pueda suponer el uso de la plataforma uno de los miedos que entra en su día viene Adobe esto me va a resultar más caro me resulta igual de precio o cómo cambian los costes con Adobe pues a ver los costes no hay no vemos ningún tipo de complejidad tanto en compañía small medium como como en gran compañía entonces no requiere unos costes extras o no se ha visto esto que para nada no es no va a ser ningún diferencial en ningún punto que va a ser negativo si estamos entrando en un nuevo modelo de negocio o estamos llevándonos la plataforma al entorno cloud el entorno cloud está recibiendo un servicio también de ese mantenimiento de plataforma cuando tú haces tu TCO de que me cuesta mantener in house todo el stack tecnológico versus llevármelo a la nube y esté mantenido por Mayento más el uso del software los TCOs son mucho más económicos y pregunta y por desconocimiento en vuestro modelo cloud es un coste de pago mensual o va a incluir o hay aparte un porcentaje de las ventas en que en que variable se basa el modelo en nuestro caso es una suscripción anual y bueno con un porcentaje de venta del merchant y el el average or del value vale ah vale genial pero no es un porcentaje de lo que comercializamos es decir no nos hacemos nuestro P&L o nuestro revenue no crece porque tú estés vendiendo muchísimo más vale no y no nos llevamos un porcentaje que al final lo que estás realizando en ese tipo de modelos es mermar directamente el beneficio de la compañía tu retorno de inversión con Mayento es muchísimo mayor que con otras soluciones que te están cobrando un porcentaje perfecto también subió que a él le parecía que era el fin de los players independientes y que Mayento ahora buscaba competir con los proveedores top con independencia que os mantengáis en el mid marketing y demás también veis que ahora desde Adobe con toda la oferta podéis competir pues contra las soluciones de IBM y demás que eran como las top de e-commerce bueno os trasladaba antes dentro de los mil principales retailers Adobe tiene un posicionamiento de líder en cuanto al número de referencias con lo cual de por sí ya competía ahora Adobe le da mucho más músculo sin duda alguna pero porque no nuestra estrategia posicionar solamente el motor de e-commerce y dar una herramienta transaccional queremos dar una plataforma que sea capaz de generar experiencias y que esa plataforma capaz de generar experiencias pueda ayudar en todo el journey desde la adquisición a la compra a la mejora de conversión al mantenimiento futuro y luego pues una recompra o una boca así en el cliente ahí todo integrado yo quería además hablando de los grandes las grandes plataformas como otros las denominan yo creo que ya se han yo creo que ya ha habido otros otras empresas que se encargan de encajar los subways en diferentes cuadrantes de nombrar a Magento en el sitio en el que tiene que estar yo creo que la diferencia bajo mi punto de vista viendo ya la experiencia que tenemos la diferencia entre Magento y el resto de plataformas yo creo que son los propios servicios profesionales que hay alrededor que hacen que una plataforma sea más profesional o no o sea no es lo mismo que una empresa contrate una gran consultora para instalar un producto o servicio licenciado de un tercero sea de la marca que sea que se encargue a otro tipo de agencias o de otro tipo de nivel esa misma implantación para nosotros Magento está al mismo nivel que cualquier otro tipo de plataforma todo depende de la agencia o empresa que se encargue de dar todos los servicios necesarios para poder implantar ese software de manera correcta y para poder hacerlo de manera correcta hay que hacer una serie de tareas que no todas las empresas están preparadas para poder hacerlas o el coste de la inversión que requieren ese tipo de tareas esas empresas todavía no están preparadas para poder afrontarlas entonces la madurez de la propia plataforma también depende un poco de cuál es el ecosistema profesional que implanta ese tipo de plataformas y también te digo muchas de las grandes consultoras se han quedado en el camino de Magento porque sus propios perfiles no han sido capaces de adoptarlo porque porque la curva de aprendizaje al principio es grande pero además la gran variedad de empresas que hay alrededor no ha dejado o sea no les ha dado un espacio competitivo como para poder hacer el modelo estable económicamente para ellas yo creo hay aquí un tema psicológico y para mí sí que hay una cosa clara y es que con Adobe por ejemplo se gana el hecho de resolver la típica duda soy una empresa grande voy a contratar un Magento pues a lo mejor antes no he tomado la decisión porque en consejo de dirección me decían ¿y esto de quién es? ¿de qué gran proveedor es? ¿no? ¿es de una empresita? es que eso pensó podría ocurrir correcto ahora mismo al menos tiene el respaldo de decir oye está Adobe como poco lo que digo yo esa decisión para preservar mi puesto que es no voy a contratar algo que si luego falla me pueden echar por ello y ya está resuelto porque oye si compras un gran proveedor ya la culpa no es tuya pues puede haber sido de otros yo creo que eso se resuelve para acabar oye mi Magento este año 28 de octubre Teatro Goya toda la info está en meet-magento.es ¿verdad? la web pero ¿qué viene? cuéntanos ¿qué vamos a esperar? este año venimos además muy potentes en cuanto a contenido viene nada más y nada menos que Jason Busley a dar la quinos de apertura conjuntamente con Julián para podernos explicar nunca ha venido el número uno de Magento nunca ha venido a España a dar una charla en un evento como el nuestro ya se dio el año pasado vinieron vino tantamente el CEO como estuvo Jason también y Marlabel que ya no es CEO ahora mismo el número uno es Jason en el Magento Live pero en un meet-magento con un evento de la comunidad es la primera vez que aquí en España tenemos a la primera cabeza el número uno se pone los pelos de punta y el poder un poco además es una persona muy cercana yo creo que además vamos a poder entablar conversaciones con él a todos los niveles e incluso yo creo que él nos va a dar un poco de luz entre todo lo nuevo que viene porque además estratégicamente el evento está situado en un punto en el cual van a haber algunas cositas nuevas por ahí yo creo que estamos a punto de sacar cosas nuevas por ahí nosotros que tocamos repositorio de cosas futuras se ven se ven cosas tenemos una sabéis que todos los años somos muy fuertes en sponsors del ecosistema este año viene muy fuerte también por supuesto Adobe Magento viene Akeneo Akeneo sabéis que complementa muy bien la oferta de gestión de catálogo y nos apoya muchísimo en el evento vamos a dar un workshop con ello el primer día luego todos nuestros amigos de las formas de pago vamos a hacer con ellos en vez de que cada uno cuente su cosa de manera individual vamos a hacer una mesa redonda muy chula donde vamos a hablar también de PSD2 que toca es un tema muy caliente ahora mismo el tema del search es fundamental nosotros creemos que uno de los puntos claves donde Magento ha invertido mucho es en la parte de Elasticsearch dentro de su propio producto pero creemos que también hay otras empresas que bueno yo aquí al menos abogo por Dufender es que las quiero mucho yo lo que creo es que además una cosa es la tecnología y luego es cómo haces que esa tecnología aprenda a dar resultados correctos yo creo que hay empresas clave en el mercado que todos conocemos como Empathy como Dufender como Clevu que nos apoyan este año en el evento y vamos a hacer una mesa de search donde vamos a alurgar ahí un poco como está el mercado también y sobre todo vamos a contar con una mesa también redonda de merchants de primer nivel que la semana que viene seremos capaces de dar algunos nombres cuando publiquemos esto que va a ser como dos semanas desde que creamos ya estará ir a la web ya estará y vamos a hablar de todo esto que hemos hablado hoy qué pasa con Magento 2 qué pasa con Magento 1 el paso a Magento 2 qué pasa con el Open Source cómo se encaja Adobe dentro de la solución de servicios que propone Magento cómo ese ADN interno de Adobe se ha metido dentro de Magento y ofrece una serie de complementos adicionales que hace que puedas gestionar la adquisición y sobre todo elevar la conversión de tu negocio y bueno luego hay otra serie de amigos y sobre todo de empresas alrededor del e-commerce que nos acompañan también que estarán presentes aportando su granito de lena viene Tito Jordi por supuesto viene Tito Jordi a hablarnos de SEO a ver su gran clase magistral de este año quería hablar un poco de Amazon pero lo hemos tranquilizado un poco y le hemos dicho oye que le está a tope con su guiar de Amazon exacto vamos a hablar un poco de SEO que además yo creo que es un contenido que a la gente le encanta y sobre todo lo que vamos a hacer es que el evento sea muy participativo como todos los años donde todo el mundo pues pueda de alguna manera a través de la aplicación móvil generar sus preguntas o valorar a los ponentes sabéis que todos los años la calidad del evento en cuanto a producción intentamos darle una vuelta de tuerca y que todos pasemos un día estupendo con muy buenas conversaciones alrededor de nuestros negocios sacándole punta a algunos problemillas que tengamos con algún proveedor que podamos cambiar algún servicio cambiar alguna necesidad ver alguna cosa alguna oportunidad nueva que haya como todos los años y sobre todo que el mundo vea que esta tecnología que funciona que genera negocio y que sobre todo que el ecosistema está súper sano Yo hoy tengo a Monse de Fotografía eCommerce en casa que está preparando su charla de Mi Magento que va a hablar de fotografías un contenido muy chulo que estamos preparando nuevo que se estrena en Mi Magento y Julián ¿Vais a presentar vosotros algo que podamos prever que vaya a pasar por parte de Adobe en el Mi Magento? ¿O hay que esperarse? Además para mí Mi Magento será un auténtico privilegio es la primera vez que me voy a a estar o a dirigir directamente a toda la comunidad entonces me encantará poder Puesta de largo Correcto me encantará poder compartir con ellos pues parte de los detalles que tenemos con el objetivo de enriquecer el evento con el objetivo de trasladar cuál es la puesta de Adobe hacia hacia Magento y en mucho detalle intentando además quitar o olvidarnos o dejar de lado cualquier tipo de inquietudes algunas de las preguntas que me has hecho tú ¿no? Directamente pues que eso quede quede como a nivel anecdótico y a nivel y a nivel Adobe lo que sí tenemos es que también una semana antes contaremos con un gran evento en Amsterdam con Magento que fue el que se realizó aquí en Barcelona con lo cual vamos a venir con muchas novedades cargados cargadísimos de novedades teniendo aquí a Jason pues os podéis imaginar será el que pueda darnos todo lujo de detalles sobre toda esta puesta y hacia dónde estamos yendo y aquí lo más positivo es que todo el equipo vamos mi equipo estará también en el evento con lo cual podremos ir conversando sobre cualquier tipo de duda o cualquier tipo de bueno de mejora o de inquietud que pueda haber sobre nuevos proyectos nuevas iniciativas encantadísimos de ayudar absolutamente a cualquiera de los merchants y a cualquiera de las agencias importante los merchants vienen todos gratis o sea nosotros abrimos la convocatoria a todos aquellos que tienen tienda online a venir al evento de manera completamente caturita a pasar un día con nosotros desde por la mañana hasta por la tarde noche con acceso a todas las ponencias al marketplace a el auto comida bebida está todo incluido registro en la página web los que seáis merchants vendréis en la página web meet-magento.es ahí tendréis una opción en el menú ¿verdad? de merchants ponéis ahí vuestros datos y os mandamos un voucher exacto los que tengáis un e-commerce un retail que seáis merchants que vendáis cosas ¿vale? no os preocupéis iros a la web y conseguís vuestra vuestra entrada gratis y para los que no tenemos un cuponcillo de descuento ¿verdad? claro que sí para que todo el mundo venga a verte a ti también al evento que estarás allí que para aquellos que no conozcan físicamente a Corti pues también tiene piernas y tengo una perilla el friki de la perilla este por ahí con micrófono me tendréis ahí el cupón es en digital en digital ¿vale? que eres un 20 habíamos dicho habíamos dicho de un 20% yo estoy aquí negociando mirándole a Nacho a ver si hasta dónde llegan los ojos pero vamos básicamente yo para mí desde un punto de vista desde mi lado este año es uno de los años que hay que ir al mismo agento porque si tienes un magento por ejemplo si tienes un uno y pico es el momento de que te vas a enterar cómo y cuándo tienes que emigrar a Magento 2 si tienes Magento 2 vas a ver el roadmap de futuro y si no tienes Magento pues ahora es el momento en el que podemos entender muy bien cómo se sitúa Magento dentro de Adobe y con eso cómo la oferta de Adobe en mundo e-commerce se sitúa frente al resto a mí no me parece muy interesante a cualquiera persona del mundo e-commerce que este año hay que ir a entender cómo se queda al final cómo se queda el paquetito de Adobe con Magento para entender si te puede venir bien a futuro en un proyecto te puede venir bien ahora o cómo está el entorno yo creo que seas Magento este año hay que ir es el evento de referencia en España no nos olvidemos así que nada repetimos 28 de octubre Teatro Goya Madrid página web meet con dos es guión magento punto es en las notas del podcast pondré enlace y nos vemos todos ahí Julián Nacho muchísimas gracias por compartir todo esto y con nosotros y con la audiencia y nos vemos en el mismo Magento gracias a ti un abrazo espero que hayas disfrutado de esta entrevista de este ratito que hemos pasado con Julián Cañadas de Adobe e Ignacio Riesco de Interactive 4 y que nos veamos en el próximo Meet Magento bueno muchas gracias a estos dos cracks por dedicarnos su valioso tiempo y también abrir un poquito la trastienda de lo que pasa detrás de esta adquisición que tanto ha impactado en el mundo del e-commerce también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa si te ha gustado por favor regálanos un like o una bonita review desde el reproductor de podcast que estés utilizando a mí al menos es lo que me recompensa un poquito este esfuerzo y este cariño que le pongo a grabar estos episodios y también recuerda que tienes las notas del podcast y nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital también recuerda tenemos un desde fotografía y comer una guía gratuita para que vendas más en redes sociales y la puedes conseguir a través de la url en punto digital barra instagram en punto digital barra instagram acabo el episodio ya deseándote la mejor de las semanas y me despido con esta frase de Seth Godin que dice así la razón por la que parece que todos tus clientes se preocupan únicamente por el precio es que no les has dado ninguna otra cosa por la que preocuparles no les has dado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.